Este año en Entre Ríos se cumplen 20 años de un mismo modelo de gobierno. 20 años de los mismos creyéndose los dueños de la provincia. Pensando solo en ellos y en sus privilegios. Y así estamos, cada vez peor. Este año tenemos la oportunidad de hacer un cambio de verdad. De demostrarnos que nuestro orgullo entrerriano sigue intacto. Que somos gente de trabajo y que tenemos todo lo que hace falta para levantar nuestra provincia. Este 22 de octubre, el futuro se define con nuestro voto. Es ahora. Gracias por ver el video.